¡Larcaron! La séptima carrera premio Salpicón 2016 Trata de hacer la antena el número 10, Pipo Star Tira el pescuezo de ventaja, lo sigue por dentro el número 1, Prince Lucas que pasa a comandar A dos cuerpos y cuartos se ubica el número 6, 3 de basto A la cabeza por dentro corre el número 4, Jeremías Al pescuezo por fuera el número 2, Mr. Bing Más abierto avanza el número 7, Happy Goon A dos cuerpos y cuartos se ubica por dentro el número 3, Mamarracho Primeros 400 y el puntero es el número 1, Prince Lucas Dos cuerpos y medio de ventaja, lo sigue el número 6, 3 de basto Al pescuezo por fuera se ubica el número 10, Pipo Star A un cuerpo y cuarto corre el número 4, Jeremías A la cabeza más abierto corre el número 7, Happy Goon A dos cuerpos y cuartos se queda el número 2, Mr. Bingo Más abierto se ubica el número 5, White Cowboy Por dentro lo hace Mamarracho, cierra la marcha En los últimos 600 para el disco el puntero es el número 1, Prince Lucas Ya están en la recta final 500 metros finales, el puntero es el número 1, Prince Lucas Pegado a los palos, lo sigue abierto el número 10, Pipo Star En el medio se ubica el número 6, 3 de basto Busca paso en el medio el 4, Jeremías Más abierto, arma la atropellada el número 5, White Cowboy Por dentro se ubica el número 2, Mr. Bingo Más abierto avanza el número 9, Convictus en los últimos 150 para el disco El puntero, Pipo Star, la cabeza Lo sigue abierto el competidor número 5, White Cowboy Más adentro corre el número 4, Jeremías abierto Se ubica el 9, Convictus en los últimos 70 metros finales El 10, Pipo Star gana la séptima Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Chau En el olvido de la atención Chau Chau Gracias. Gracias. Gracias.